Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Siberia, sí señores, estamos en un jueguecillo que, bueno, una aventura gráfica que a mi en su momento me encantó, me pareció fantástica y que creo a bien traeros la verdad, creo que es un juego que merece muchísimo la pena que conozcáis Es un juego muy especial, click and point antiguo con unos gráficos que en su momento pues fueron una auténtica pasada y que tenemos la suerte que está en completo castellano, entonces vamos a jugarlo, yo creo que hacía mucho que no venía al canal una aventura gráfica y que va a tocarlo, va a tocarlo También os digo una cosita, ¿vale? Yo este juego lo jugué y me lo pasé en su época, pero estamos hablando del año 2002, entonces me vais a tener que tener un poquito de paciencia porque seguramente muchos de los puzzles pues me vuelva a quedar atrancado como me quedé en su momento, algunos los recordaré, algunas cositas me acordaré Pero ya os digo que de la mayoría no, pero sí recuerdo que me gustó mucho en su momento, entonces vamos a ver qué nos parece, vamos a ver cómo ha envejecido este juego Esta era la empresa que lo hizo, Siberia, este juego la verdad que en su momento fue un pelotazo, para mi gusto Valadilén, Alpes franceses Aquí vemos una especie de cortejo fúnebre Y esas estrellos autómatas ¡Gracias! 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 Ya sé que es raro tenerme a mí callado, ¿no? En un gameplay y sé que algunos están diciendo, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha pegado ya un parraque? No, es que durante las cinemáticas sabéis que me da muchísimo paraje hablar Bueno, ya estamos en el juego, esto ya es el juego en sí, ¿vale? Veis que tenemos este cursorcito que es como una especie de aro dorado Y que según donde nos pongamos, pues cambia para mostrarnos distintas acciones que podemos hacer en esos ítems o en esas zonas, ¿vale? Eh, clic derecho nos abre el típico menú de inventario en el que haremos nuestras moviditas Aquí tendremos guardadas, pues, cosillas y las usaremos en algunos puzzles Documentos, pues, cuando tengamos algún, recojamos algún documento lo podremos ver aquí El móvil, pues, como veis es un iPhone 8, con el que vamos a poder llamar a Kiko, pipo, 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 pipo Pero, no, espérate, espérate, el de la... Por favor, los teléfonos siempre 5, 5, 5 Bueno, vamos a dejarnos ya de tontería, venga, Diego, que te enredas Que te enredas tú solo Y aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es? El cuaderno de diálogos Vale, esto va a estar guay porque vamos a poder ver, eh, los diálogos a los que tenemos acceso Porque el modo de las conversaciones es un poquito extraño Vamos a... Vamos a empezar recogiendo esto Uy, aquí hay mucho, aquí hay mucho que leer Aquí hay mucho que leer, bueno Eh, vamos a hacer una cosa Os recomiendo que lo pauséis Pauséis el vídeo y lo leáis Yo os lo voy a contar por encimita, ¿vale? Os voy a dejar unos segundos cada página Para que podáis, eh... Pausarlo y leerlo Os recomiendo que lo hagáis Aquí tenéis otra paginita Y yo os lo voy a contar así, esto un poquito por encima Porque de esto... Sí me acuerdo, básicamente, porque es la segunda vez que intento grabar este vídeo Y me lo he leído antes Y antes he perdido 5 minutos leyendo todo esto en voz alta Para que me escucháis vosotros Y creo que es un poco tontada Bueno Pues lo que nos viene a contar Es que, eh... Esta ciudad se llamaba La Delain, ¿vale? Y es una ciudad, pues... Que era pequeñita y se hizo muy famosa, muy famosa, muy famosa Por, eh... Una industria que se asentó aquí Que era la industria de los autómatas Los autómatas son los muñequitos estos Que les dais cuerda, ¿vale? Con una llave, como veis Esta típica llave Y aquí se asentó una familia Que era unos artesanos fantásticos Que hacían unos autómatas de una calidad increíble Que eran los Boralber Y... Este pueblecito se hizo súper famoso Por esos autómatas de la familia Boralber Fijaos Esta era la llave Que era una llave especial Que hacían para los autómatas de estos De una calidad increíble Incluso emperadores Y grandes dignatarios Querían tener estos autómatas En... En su colección Y nosotros, eh... Somos, eh... Kate Walker Si no me equivoco De apellido Y somos una abogada Que hemos venido a tratar El tema de la fábrica De los Boralber Esto no funciona Veis Aquí todo va con... Con autómatas Como se hizo súper famosa La ciudad por esto Pues lo habéis visto Que teníamos el cortejo fúnebre Teníamos el de la puerta Que nos ha saludado con el sombrero Tenemos aquí esto Todo autómatas en esta ciudad Bueno, bueno Ya voy Ah, vale Estaba esperando y yo digo Háblale Le tengo que dar yo Buenos días, señorita ¿Veis? Los diálogos son En... En el cuaderno de notas Vamos a tener Un nombre Una palabra Algo apuntado Y en base a eso Es a lo que va a hablar Kate Mi empresa Mi empresa ha debido reservar Una habitación a nombre de Walker El bufete Marson y Lormon Para Kate Walker Claro que sí Su habitación es la número 6 Está en el primer piso Gracias Buenos días Me llamo Kate Walker y... Claro que sí Walker Habitación 6 Está en el piso de arriba Vale Ahora le voy a ver mi habitación Como usted, señora Pues ya sabemos que somos Kate Walker Y que trabajamos para un bufete de abogados Y claro Ahora vamos a ver la habitación Que era la número 6 Que no se nos olvide La verdad es que no tengo ánimos para llevar la maleta Vamos a ver quién puede ayudarme Vamos a pedirle ayuda ¿Veis que ha salido la nota del cuadernito arriba? Buenos días, señor Buenos días, señorita Vale, estaba diciendo Digo, os tengo que cambiar lo de Twitter Pero no, aquí Como el juego En su formato original era 4 tercios Pues aquí habré hecho un apaño Para que lo veáis En el formato original Vale Vamos a pedirle ayuda con la maleta ¿Podría por favor subirme la maleta? Debe perdonarnos, señora Walker Por no cumplir con nuestros deberes No es frecuente tener clientes Si olvidan los buenos modales Entonces, ¿es usted la americana? ¿Entonces es verdad lo que dicen? ¿Que viene a comprar la fábrica? No fábrica Casa de Ana Casa de Hans ¿Cómo? Cállate, demonio de chico No creo que nuestro pueblo le haya hecho buena impresión Debe entenderlo Hoy estamos de duelo Acabamos de enterrar a la señorita Ana Vaya, vaya, vaya Parece que se ha cabreado El chaval ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, la señorita Ana Una enorme pérdida para Baladinen Esa es la verdad Como su muerte causará el cierre de la fábrica Pero, usted está aquí para impedir eso, ¿verdad? Nuestro futuro está en sus manos, señora Ana Ana por Alper ¿Se ha muerto? Vaya Pues nos hemos encontrado una sorpresita, chicos Esta es su habitación Esperamos que sea de su gusto, señora Walker La dejamos ahora que descanse Va a tener bastante trabajo Sabe, para nosotros sería conveniente que se comprara la fábrica No nos importaría nada que nuestro valle recobrase un poco de vida Ah, debería haber conocido Baladinen antaño Eso sí que sí Venían de todo el mundo a comprar los autómatas por Alver Ah, han dejado correo para usted Bueno, si le hace falta cualquier cosa No estaremos lejos, señorita Walker Vale Pues somos una abogada de americanos Bueno, de un bufete americano Que ha venido a comprar la fábrica Y resulta que la dueña, que es Ana Boralberg Parece ser que ha fallecido justo No me hace falta de momento Antes de que llegáramos Entonces, tenemos un pequeño problemilla Claro, ¿cómo vamos a comprarle la fábrica A una persona que ha fallecido? Vamos a ver ¿Cómo resolvemos este problema? Vale, esto es un fax que nos han enviado Joder, fijaos Se mandaban fax en aquella época Nos han mandado del bufete de abogados Marson & Norman Kate, le confirmamos que nuestro cliente La Universal Toy Company Desea ardientemente concluir en estos días Las transacciones que deben conducir A la adquisición de la fábrica Boralberg Contamos con sus innegables cualidades Como abogado de empresa Para llevar a término las negociaciones Junto a la señora Ana Boralberg La actual propietaria Me permito recordarle que la Universal Toy Company Es una multinacional que posee El monopolio del mercado de juguete Así pues, es para nosotros Un cliente de gran importancia Y para la señora Boralberg Una oportunidad inesperada De una nueva compra de su manufactura Lo que no dura en recordarle Si cambiara de opinión en el último minuto Al ir a firmar el compromiso de venta No dudo que sabrá mostrarse Digna de mi confianza Edward Marson Vale, pues como vemos Quiere comprar la fábrica Bueno, ya veremos si se complica o no Vemos que La empresa que quiere comprar esto Es una multinacional del carajo Entonces vamos a informar a nuestro jefe De lo que ha ocurrido Vamos a buscar aquí a Edward Oficina, oficina ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¿Marson y Lormond, dígame? Con el señor Marson, por favor De parte de Kate Walker Un momento ¡Musiquita de espera! Hola, Kate Bueno, cuéntame ¿Qué tal va nuestro asunto? He llegado a Valadilén Ha surgido un pequeño contratiempo Señor Marson, me temo La señora Boralberg Ha fallecido Vaya por Dios Pero habíamos previsto Esta triste posibilidad Y creo recordar Que no tiene herederos Sí Es verdad Pero ¿Cuál es el problema, Kate? Póngase en contacto Con su notario directamente Ahora le pido a mi secretaria Que le mande por fax Los datos Y una carta de presentación De parte del bufete Muy bien, señor Marson Bueno, ahora tengo que dejarla, Kate Téngame al corriente Yo... Bueno Pues ya veis que Nos ha dicho el jefe Muy bien No hay problema Te vamos a mandar una carta de recomendación Voy a hablar con el notario del Del pueblo Y con él Solucionas el tema de La compra Porque ya estaba previsto Se ve que la mujer Anabora del Verde Estaba tocada de salud Y estaba previsto que Que pudiera ocurrir este Este desgraciado incidente ¿No? Entonces vamos a bajar Vamos a preguntarle al de recepción Si nos ha llegado un fax De parte de De nuestra empresa Y vamos a buscar al Al señor notario Esto que al principio Si lo vemos Ay, Dios mío Que burocracia ¿No? Nos ha tocado ser un abogado Que horrible Bueno No es tan horrible Ya veréis como Luego Empieza a entrar en chicha La historia Y Os va a encantar Os va a encantar Bueno Antes No sé si os habéis dado cuenta Cuando hemos hablado Que ha hablado el chaval este Por aquí Se ha cabreado Ha tirado al suelo Unas No Como unos engranajes Yo los voy a recoger Porque ya sabemos Lo que pasa en los juegos Estos Cuantos más cosas recojas Mejor Que siempre nos van a hacer falta Ahí había una tuerquecita Aquí hay otra Aquí no tenemos Las típicas ayudas De los juegos modernos De aventura Que le das a un botón Y te sale resaltado Que puedes coger Y que no Aquí te las ventilas tú Y te buscas la vida Para encontrar las cosas Esto lo voy a coger también Fijaos que aquí hay una especie De dibujo ¿Vale? De un mecanismo Lo mismo Yo ya lo dejo caer por ahí Lo mismo Nos hace falta Memorizarlo un poquito Quien sabe Si os digo la verdad Tampoco me acuerdo Donde se encontraba eso Pero sé que eso era importante Es que hace ya mucho Tío Hace Trece años Que jugué esto Dios mío Como pasa el tiempo Soy yo otra vez Señorita Walker Soy la pesada Mira, mirad Ahora tenemos aquí Para hablar Telita Vamos a preguntarle Por Ana Boralberg ¿Conocía bien a Ana Boralberg? Sí, más o menos En realidad no mucho Era una gran señora A la queríamos mucho Que en paz descanse Vale Vamos a preguntarle También por los autómatas Es fantástico Tener todos esos pequeños robots Me he dado cuenta De que hay muchos En Baladilén Infeliz Mira que tratar de robots A los autómatas Boralberg Si quiere ser bien recibida Por aquí No vuelva a pronunciar Esa palabra ¿Cuál es la diferencia Entre robot y automata? La verdad Es que no sabríamos Exactamente ¿Quién era el muchacho Que estaba aquí Dibujando antes? ¿Su hijo? Que Dios me proteja No, en absoluto No es un mal chico Momo Solo un poco simplón ¿Qué relación Tenía con Ana Boralberg? Momo Es, por así decirlo El tonto del pueblo Y la señora Ana Lo había acogido Bajo su ala Sin duda Le recordaba A su hermano pequeño Además Cada oveja Con su pareja ¿No es así? ¿Acaso insinúa Que Ana Boralberg Era una simple de espíritu? Dios me libre Era también Una persona muy solitaria Muy introvertida Eso es todo Era una simple de espíritu Y ahí un eufemismo Para decirle Era también La tontica del pueblo Pero como tenía dinero Pues aquí nadie se quejaba O sea Cosas que pasan Bueno Pues le hemos preguntado Por Ana Por el automata Por Momo Y vamos a preguntarle Por Hans El muchacho que estaba ahí Ha hablado de un tal Hans ¿De quién se trata? Momo hablaba de Hans Boralberg Era el hermano pequeño De Ana Boralberg Pero murió hace mucho tiempo Nosotros no le conocimos Siquiera Fíjese Vale El hermano desaparecido Muerto de Eh Ana Boralberg Vamos a preguntarle ya Por la misión Porque ayuda Ya le hemos preguntado Le vamos a decirle Oye perdona Ha llegado el fax Y donde está el notario Por casualidad No habrá llegado Un fax para mi Puede ser Hemos tenido la sensación De oír el timbre ¿Podría comprobarlo Por favor señor? Enseguida señorita Muchas gracias Bueno claro Es que esto Ahora lo veis Y diréis algunos Que cosas No fax Estos gráficos Pero esto en su momento Era Una pasada Estimado señor Económica Que podría suponer La llegada De esta multinacional Americana A su región Por esta razón Le rogamos Que tenga bien A recibir A nuestra representante La señorita Kate Walker Le saluda Atentamente Edward Marson Vale Gracias Gracias Pues ya tenemos El fax Le voy a preguntar Por el Por el Notario Porque no sé Exactamente Donde vive ¿Podría decirme Donde puede encontrar A un notario Que se llama Al Folter Aquí en Baladilén Por favor Aquí no tenemos Más que un notario Y su casa Es muy fácil De reconocer No puede equivocarse Pues gracias Por la ayuda Capullín Esto Vale No tengo más Cosas que preguntarle Me voy a dar Una vuelta Por Baladilén Hasta luego Como guste Señora Vale Pues vamos a Vamos a pegarnos Un pirulo A ver si encontramos Al señor Notario Ya os digo Esto en su época Estorgráfico Era un pelotazo Pero un pelotazo Brutal Y que veniera doblado No muchos juegos Venían doblados A lo mejor Si que venían traducidos Pero doblados No tantos Vamos yo me acuerdo Cuando veíamos Estos paisajes Además es que Este juego Fue el típico Que jugamos Todos los colegas Y me acuerdo Comentarlo en clase Y digo Tío Es que no veas Que graficazos Que diseños De escenarios Que ya tú Los escenarios Son prerenderizados Pero Simplemente Esto es simplemente Un dibujo Lo único que realmente Se mueve Y todo el rollo Es Es la tipeja Esta Esta no era la casa Esta no era la casa No Es más para adelante Si le doy un black click No corre tío Ostras Este si le hablamos Esto es una panadería Si le hablamos Nos dice No No puede usted Comprar nada Estamos de luto Porque Se ha muerto Ana Boralbera A ver La casa del notario Siempre va a ser una casa Super tocha Super potente Los notarios Tienen billetes Tíos Esta Además Fijaos Primer plano Que nos han puesto Ahí Super tocho Aquí hay algo Voy a cogerlo Lo he visto Instinto Instinto Hoy va Recorte del periódico Maldilene llora a su dama de corazones Rindamos hoy homenaje a Ana Boralber Que murió apaciblemente ayer en su casa A la edad de 86 años Esta gran dama dedicó su vida A su empresa Y nuestra comunidad Mujer de hierro de extraordinaria energía Permitió el diseño de autómatas Que continúan siendo el orgullo de nuestro valle Pero también fue una mujer de gran corazón Cuya generosidad y bondad Marcaron a todos los habitantes de Baladilene En este triste día El señor alcalde Ha declarado en honor de la señora Boralber Un día de luto municipal Sus funerales Oficiados por nuestro párroco Se celebrarán esta mañana A las 10 horas En la iglesia del pueblo Bueno, si queréis Leer el resto de la historia Que os va a contar un poquito La vida de Ana Boralber Pues pausáis el vídeo Y lo leéis, ¿vale? Es que tampoco me voy a yo a parar aquí Ahora A leer todos los textos que hay Os recomiendo que los leáis, ¿eh? Porque Algunos Lo mismo no son relevantes para la historia Incluso yo me los salto Y os tengo que pedir ayuda en un futuro Y deciros Oye, no sé esto, ¿cómo va? Y vosotros me diréis Si tuvieras leído el periódico Esto como iba Este mecanismo se ha atascado Vale, a ver Vale Chiqui, 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 chiqui Vale, esto es obvio, ¿no? Esta es la casa del Del notario Y no nos va a abrir la puerta Si no le enseñamos Si no le enseñamos antes El fax En el que Nos Nos ha mandado la compañía Diciendo que él Por favor Nos atienda Este es el señor notario Que tiene una pinta De notario chungo Que no puede tirar Que no puede tirar Y nos abre la puertecita El señor automata Pues Llevamos exactamente 22 minutillos Yo creo que como primer vídeo Está guay Lo vamos a dejar por aquí Os voy a dejar con la intriga De que nos cuenta El señor notario Y en el próximo vídeo En el próximo vídeo Chicos Será donde Veamos Que ha pasado Con Ana Boralberg Y que pasa Con nuestra misión De comprar su fábrica Dicho esto Si habéis pasado Un buen rato De vídeo conmigo Ya sabéis Es el momento De que le deis a like Favoritos Compartid Comentadme Comentadme Que os ha parecido Voy a valorar Mucho vuestros comentarios Porque claro Como es un juego Al que le tengo cariño Es un juego Más de mi época Que de la vuestra Pues quiero ver Que impresión causa En vosotros ¿Vale? Así que por favor Comentad Comentad Y nada más que deciros Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Adiós